A que hagamos una mesa de trabajo a todos, a todos, a todos. Ya mesa externa que el otro. Los invito, invito a toda nuestra gente a que hagamos una mesa de trabajo, pero de hermanos, de hermanos. Porque muchas veces los corajes, las envidias, a lo mejor la que otro hermano ya no resulte golpeado. No resulta en esta situación. Y pues ojalá la situación, como les digo, sea una unidad de todos los pueblos, una unidad de todos los pueblos que sería lo más bonito. La unidad de todos los pueblos yaquis, como años anteriores, había sido así. ¿Puedes mandar ese mismo mensaje de la lengua yaquis? Claro que sí. Hay que llorar, que chía. Y necesito mexicarme, que chía. Pues cárte, y tonco ya en la otra, y vete de cimaxi, que chía. Y en ya, en la familia, y ahí salió, si canta. Ahí va en Chimjabo, en Chimjabo. De teoría, que chía. Para que no vea, que tulis, ya. No vea, que no vea, que no vea. Cada uno, los cocoa ya van. Cada uno, los cocoa ya van. ¿Qué chía? Tulis, ya. No vea, que no vea, que no vea. Que síme pueblos, por. Tanto Pitaya, betana, potan, betan, huivicin, betana. Síme pueblos, betan, beleca, tan a que chía. El ahorro, ya en Chotete huevena. Ya en Chotete huevena. Ya en Chotete huevena. Ya en Chotete huevena. ¡Gracias!